Cumbia Vamos a prender la vela Que la cumbia va a empezar Llego a la negra Manuela Que ya la empieza a bailar Llelele lule Llele lule Música 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 Vamos a prender la vela que la cumbia va a empezar Allá veo yo a Manuela que ya la empieza a bailar Música ¡Olé, lé, 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 lé!